Bueno chicos, nos encontramos en otra partida Que están cayendo buenos jugadores Así que vamos a ver si podemos ganarles Lo primero que se tiene que hacer es agarrar un arma Un chaletito nivel 2, buenísimo Chaleco nivel 2, no hay aquí MP40 ¿Eres cruel? Aquí como siempre hay un campero, así que Ni siquiera matarle a ese vato No se merece que muera por mí Ni siquiera perder el tiempo aquí, la neta Esos cagaos me cagan Estos vatos me cagan Vámonos a agarrar este reparador de chaleco Porque ocupo más chaleco Ese vato es ¿Ya eres gay? Claro que sí bro, claro que sí Vámonos por acá, hay una pared glow Y pues vamos a ver si podemos matar a ese men que está por ahí Mi único objetivo es llegar a heroico Así que pues vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Aquí está una pared, vamos a ver dónde es ¿What se desapareció? Compañero, hola, ¿alguien por aquí? Nadie, nadie vive ¡Marica! ¡Marica! Oye, acá se escucha Aquí está, aquí está, aquí está, me cago en todo Me tiene MP40 Tiene MP40 Tiene MP40 Yo tengo un arma caca Que literalmente no funciona ¡Uno! Por detrás ¿Muerto? ¿Muerto? Por detrás, por detrás, por detrás ¡Muere, muere! ¡No! ¿Por qué me checaron? ¿Por qué? ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! Ve que hago todo porque son así No pueden entrar a la puta ¡Muere! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me cago todo lo malo de estar ciego Dice que va a matar a Tuzan Aquí está uno, aquí está, aquí está Vamos a ver, vamos a ver Cabeza, cabeza No, no, no No, no, no No, no, no No tenía paredes, loco No Bueno, vamos a ver Qué significa Tuzan, porque no sé Bueno, mire Esto en el video de Luisito A ver qué, de Luisito comunica De Luisito comunica, lo mire, así que pues Vamos a ver qué significa, perdón, pero lo saqué de ahí Se trata de una expresión colombiana Para designar despecho Y tristeza por la terminación De una relación amorosa De hecho, la propia canción de Tuzan es ejemplo claro Del significado de la palabra Aún así, por si te quedas con dudas Te ponemos algunas frases Con ejemplos para usar Tuzan Eso significa Tuzan Qué loco Buenísimo Bueno chicos, deja tu like Suscríbete Activa la campanita Y pues bye, bye No, para la próxima No, 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 no Para la próxima No, 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 no No, no, no